...an iPhone 8 o lo que sea, y ya han dicho que va a ser muy caro, y yo supongo que la gente va a pagar por eso. Quiero pasar ahora a Tesla y preguntarles sobre Tesla. Es una empresa que parece que no puede hacer nada malo, no importa qué. Tenemos esos 30 caras, y fue, ya sabes, un momento para la empresa. Tenemos resultados. Alfonso Guajardo anunciará el equipo negociador para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos que el próximo 16 de agosto iniciarán la primera de un total de siete rondas de negociación del TLCAN con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que se celebrarán en Washington, Estados Unidos. Vamos hasta la Secretaría de Economía, Conil Defonso Guajardo. La primera de negociación que en su momento fue Roberto Zapata, quien estaba apoyado por un grupo transversal amplio de responsables de mesas y de temas específicos, quienes a su vez coordinaban y consensuaban los procesos con el sector gubernamental, porque recordarán que estas negociaciones, si se trata de energía, nos acompaña la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal. Si se tratara del tema agrícola, nos acompaña la Secretaría de Agricultura, Senacica para los temas sanitarios. Entonces, el esquema de coordinación y organización prácticamente es el modelo que hemos utilizado en la mayor parte de las negociaciones. Para este fin, hemos decidido integrar el equipo de negociadores, de negociación, en los niveles que generalmente lo establecemos en todas las negociaciones. Hay un jefe de negociación técnica que compartí con ustedes antier, será en este caso Ken Smith, quien estará en el día a día responsable del proceso de negociación, quien estará coordinando los diferentes grupos de responsabilidad, avanzando simultáneamente en diferentes frentes. En esa tarea tendrá una jefe de negociador adjunto, que es Salvador Béjar, quien es hoy nuestro director general para América del Norte, en la subsecretaría que dirige el doctor ya te iba a decir, el licenciado Becker. Y en este sentido, la responsabilidad, al igual como lo hicimos en TPP, el subsecretario, al igual que los responsables en Canadá y en Washington, serán responsables de coordinar el proceso para permitir esta negociación avanzar, supervisar el avance, identificar puntos críticos y poder tener una instancia de solución de diferencias y tratar de continuar el proceso. Una responsabilidad que tiene el subsecretario es asegurarnos que en todos los frentes de negociación haya consistencia y coordinación. Hay temas que ustedes mismos en los medios han referido claramente, donde la negociación con Europa y la negociación con Estados Unidos tienen algunos elementos en paralelo que tienen que ser cuidados de cómo avanzan en cada uno de los frentes. Ahora, la experiencia de los tres funcionarios, el subsecretario Becker, nuestro actual representante en Washington, Ken Smith, y nuestro director general para América del Norte, Salvador Béjar, los tres tienen más de 20 años de ser servidores públicos en esta secretaría. Los tres han tenido responsabilidades en nuestra oficina de Washington, siendo el más reciente Ken Smith, quien es quien dirige justamente nuestra oficina de Washington. y sin duda los tres en algún momento en esta historia de 20 años han sido directores generales para América del Norte. Así es que tenemos liderando este equipo y coordinando este equipo a tres negociadores que tienen una larga experiencia sirviendo al gobierno mexicano en estas responsabilidades. Haciendo algunos comentarios específicos de la preparación académica de cada uno de ellos. Juan Carlos Becker es licenciado en Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y tiene una maestría en Economía Internacional de la Universidad de Warwick en Reino Unido. Kenneth Smith es licenciado en Relaciones Internacionales de Economía por la Universidad de Georgetown y maestro en Economía Internacional de la Universidad de Job Hopkins. Salvador Béjar es abogado y tiene un posgrado en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana y estudio sobre el sistema jurídico estadounidense en Georgetown. Los tres han tenido responsabilidades que los llevan a acumular experiencia, no solo en los temas de la relación comercial bilateral, sino también en el conocimiento de los actores que influyen específicamente la dinámica de la relación en el terreno empresarial, en el terreno de los think tanks, en el terreno del sistema político y de los políticos más cercanos a los temas comerciales. Compartiendo con ustedes, aparte de esta formalización de un anuncio que les había compartido hace un par de días, también decirles que le voy a pedir a Oscar Ignorosa, que les comparta un reporte muy pequeño con la numeralia más importante de lo que fue la última etapa de este proceso de consultas permanente sobre el proceso que estamos por iniciar el 16 de julio. Habíamos iniciado por instrucciones presidenciales el primero de febrero la consulta con el consejo consultivo para negocios comerciales internacionales del sector privado, consultas que fueron múltiples, más de 250 con sectores estratégicos que llegaron y aterrizaron en posicionamientos muy claros y adicionalmente se abrió del 26 de junio al 26 de julio una consulta pública vía internet que arrojó 613 participaciones, de las cuales tres hubo participaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, de ciudadanos que expresaron opinión específica, donde los, diría yo, cinco temas más relevantes que se abordaron fueron acceso a mercados con un 10 por ciento de los comentarios, facilitación de comercio con un 7 por ciento de los comentarios, comercio electrónico con un 5 por ciento de los comentarios, administración adonera con un 4.8 de los comentarios, temas laborales con un 4.6 de los comentarios, reglas de origen con un 4.5 de los comentarios. Esta información se las estarán compartiendo, la mayor parte de las consultas fueron obviamente nacionales, solo un 2 por ciento de las mismas fueron de socios que han invertido en México y que están interesados en opinar sobre el futuro de este proceso de negociación. Ahora, en base a esto, ustedes recordarán que me acompañaron a entregar al Senado de la República el documento que hoy publica la Gaceta Parlamentaria, que es necesario presentar el primero de septiembre para que los senadores tomen la información de lo que nos exige la Ley de Tratados Comerciales Internacionales en materia económica, de informar el inicio de negociaciones. Este documento que se hace público el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República incluye la importancia del TLC para México, razones para negociar, las consecuencias de no hacerlo, beneficios y ventajas que se espera obtener de la modernización, el calendario inicial de las negociaciones. adicionalmente a este documento que es requerido como notificación de inicio de negociaciones de cualquier acuerdo internacional, también tomando en cuenta todas las opiniones que se recibieron en esta materia, los comentarios tanto de la consulta del primero de febrero, que se llevó a cabo con el sector privado a través del Consejo Consultivo, como de la consulta abierta, nos permitió fortalecer un documento esencial, el cual se llama Prioridades de México en las negociaciones. Este documento que ustedes conocen, también publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, cuenta prácticamente con cuatro líneas estratégicas dentro de estas prioridades. La primera tiene que ver con fortalecer la competitividad de América del Norte, donde claramente está definida la estrategia para asegurarnos que podemos integrar mayores cadenas y más fuertes cadenas de valor en esta región y poder promover a través de, claramente, un análisis de las reglas de origen, una integración fortalecida. Avanzar es el segundo hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Cuando hablamos regional, obviamente hablamos de la región de América del Norte en este contexto y poder traer al tratado, que tiene más de 22 años de existencia, o 22 años de existencia, a los nuevos estándares de tratados internacionales para conseguir un piso parejo para emprendedores, para pymes, para los trabajadores que deben también ser incluidos en el proceso de edificios de un acuerdo comercial, para respeto a condiciones ambientales, para introducir objetivos anticorrupción dentro de estos procesos, de tal manera que el acceso que se ofrece en esta apertura sea un acceso garantizable, no sujeto a ningún tipo de manipulación. La tercera vertiente tiene que ver con aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI y es el apartado donde están nuestros objetivos o nuestras prioridades en materia de modernización, donde ustedes saben que sin duda estaremos empujando por poder avanzar la parte energética, la parte de comunicaciones, la parte de comercio electrónico, lo que tiene que ver con los nuevos modelos de propiedad intelectual y en donde también tendremos la ambición de poder manejar un fortalecimiento del sector servicio en América del Norte que lleve aparejado dentro de la legalidad una movilidad suficiente de los factores, del factor humano para poder fortalecer el sector servicios en América del Norte. Y finalmente promover la certidumbre del comercio y las inversiones. Es un elemento básico, una parte importante de lo que hemos logrado en América del Norte, la certidumbre y eso es lo que los agentes económicos agradecen y los que se benefician del comercio agradecen. Y esto va desde esquemas transparentes y modernos en la solución de controversias en todos los frentes donde se requiere solución de controversias, así como poder definir con certidumbre cualquier uso o aplicación de acciones restrictivas al comercio que tengan que ser totalmente transparentes y que obedezcan a elementos totalmente permisibles en el comercio internacional. Yo les diría que básicamente esos son los principales elementos de este documento que ya está a disposición de todos ustedes a partir de la publicación en la Gaceta Parlamentaria. Les agradezco mucho su presencia y con gusto tomaré las preguntas que ustedes gusten formular. Gracias. Muchas gracias, secretario Bajardo. En primer lugar tenemos a Valente Villamil, por favor, del periódico El Financiero. ¿Está amable? Hola, buenos días. Gracias. Yo insistir en un tema, digo, con base en esta lista, agenda de temas. Es una agenda muy agresiva y que marcadamente pone ritmo y pone los intereses de México en la mesa. Insistir en el tema de los tiempos. Sí, creo que abordando todos estos temas o poniéndolos sobre la mesa, habrá tiempo para terminar estas negociaciones en finales de este año o principios del otro, digo, teniendo en mente la coyuntura electoral del México. Insistir en este tema porque consultando con expertos sí ven difícil que se vaya a terminar antes por lo agresiva y ambiciosa que es al menos esta posición de salida. Gracias. Gracias. Si quieres, tomamos tres. Sí, pues comenzamos. Gracias. A ver, Eric Martin de Bloomberg. Buenos días, señor secretario. Me gustaría preguntar al respecto de algunos aspectos técnicos de la negociación y la logística. Por ejemplo, hemos escuchado que la segunda ronda se planea para México en septiembre y la tercera para Canadá. No sé si nos puede compartir a partir de la primera ronda que toma lugar en Washington cómo va a ser esta agenda de las rondas y los lugares. Y también con respecto a las reglas de origen que usted ha mencionado en varias ocasiones, la industria automotriz se ha pronunciado en contra de un cambio de la regla de origen de 62.5 por ciento para el contenido norteamericano para calificar para el trato de libre comercio bajo el acuerdo. ¿En cuáles industrias ven alguna oportunidad para hacer más estrictas estas reglas? ¿Es de la industria manufacturera o de cuál industria contemplan que pudimos ver una alza que ayuda a atraer más inversión a la región? Gracias. Gracias. La siguiente. Susana González, La Jornada, por favor. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Por cuestiones de confidencialidad no todos los temas se abordan, pero a veces nos terminamos enterando más de los puntos que se negocian por parte de los otros gobiernos que de este. Gracias. Muy bien. Yo empezaría entonces por cortesía y equidad las preguntas de Susana. En primer lugar, el tema de laboral y de corrupción. Recordaron ustedes que originalmente el Acuerdo Libre Comercio fue el primer acuerdo en el mundo al cierre del siglo XX que incluyó como acuerdos paralelos temas que no tradicionalmente venían vinculados al comercio, que era el tema ambiental y el tema laboral. Y esa vinculación no estaba sujeta al mismo mecanismo de controversias ni al mismo tipo de sanciones. Esto evoluciona con el tiempo y nos lleva a un planteamiento interesante donde nos damos cuenta que sin duda cuando establecemos la posibilidad de que los compromisos que un país tiene con sus propias leyes, aquí no estamos hablando de exterioridad de leyes, es el marco legal laboral mexicano aplicado a México y los compromisos de México ante los organismos laborales internacionales. La idea es que en este modelo efectivamente que los temas laborales sean parte del tratado, sujetos al mismo mecanismo de solución de controversias y a sanciones por caso de incumplimiento estructuralmente deficiente de nuestros propios marcos legales. Esto lo he compartido porque creo que es un avance en el garantizar que los beneficios del acuerdo se distribuyan para todos. Es evitar que a un productor se le ocurra tener un gran éxito en exportación de un producto fresco a los Estados Unidos, pero que ese productor no cumpla con elementos fundamentales del esquema laboral mexicano. Sin duda, nuestra Secretaría del Trabajo está pendiente de que se cumpla, pero el ámbito de observación y monitoreo es tan amplio que también este mecanismo ayuda a que solo castigo de ser llevado a un proceso por una violación permanente de derechos, ese productor pueda perder sus privilegios de exportar en el mercado de América del Norte. Eso nos ayuda a garantizar un cumplimiento digno, suficiente de nuestros esquemas laborales. Entonces, la primera respuesta es sí, es dentro del acuerdo y en el caso específico de corrupción es fundamental en todos los compromisos que establecemos dentro del acuerdo, que muchos de ellos van inclusive a compras gubernamentales. Para poder dar un acceso real, tenemos que garantizar que ese acceso real se cumple con transparencia y que no hay de ninguno de los tres países incentivos para retirar por artificios el compromiso originalmente negociado. Entonces, también todo aquello que tenga que ver con el compromiso del acuerdo asociado con comercio e inversión, compras gubernamentales, va a estar claramente enmarcado en un esquema de transparencia y de alto nivel de comportamiento desde el punto de vista de un capítulo que enmarcará esos compromisos. Ahora, en materia de organización y logística, primero paso a tu pregunta sobre solución de controversias. Tu pregunta sobre solución de controversias específicamente va a uno de los diferentes aspectos de solución de controversias incluidos en el acuerdo. Específicamente va a hacer referencia al capítulo 19. Es muy importante entender que el capítulo 19 lo que hace no es imponer extraterritorialidad de leyes en materia de acciones contra prácticas de leales de comercio. Lo que hace el capítulo 19 es hacer una segunda visión sobre las mismas leyes utilizadas. Por ejemplo, si un exportador mexicano o un exportador canadiense siente que una determinación de la autoridad estadounidense que argumenta que el exportador está usando subsidios o está haciendo uso de prácticas dumping y determina ponerle una cuota compensatoria, NAFTA contempla la posibilidad de nominar un panel binacional con cinco expertos nombrados por los dos países. Y ese panel lo que hace es analizar con el marco legal del país que impuso la cuota compensatoria si estuvo bien interpretada la ley de ese país. O sea, el capítulo 19 no impone una ley distinta con la cual se emitió la resolución. Lo que hace es revisar si fue correctamente aplicada la resolución. Entonces, por eso hablamos de dirimir diferencias o controversias. ¿Qué opciones alternativas hemos usado los países NAFTA parte del capítulo 19? Hemos usado la Organización Mundial del Comercio también en los mismos temas. Pero a diferencia de NAFTA, en la Organización Mundial del Comercio, primero la disputa la llevan estados no particulares defendiéndose contra estados. Y adicionalmente se aplican los acuerdos en materia de dumping y subsidios que prevalecen en la Organización Mundial del Comercio, en los acuerdos multilaterales, que no necesariamente son los mismos que aplicamos los estados nacionales. Entonces, esas son las dos esferas de utilización de mecanismos de solución. Sin duda, en este documento que posicionamos como prioridades de negociación, estamos estableciendo que México cree que para darse la cumbre jurídica, tenemos que tener un esquema de acuerdos para dirimir controversias en todos los temas, inversionista Estado, Estado-Estado, el capítulo 19, que sea transparente y que nos ayude a encontrar soluciones. Eso es parte de lo que vamos a iniciar dialogando a partir del 16 de agosto. Y finalmente, Susana, tenías un tema también de organización y logística, que está muy asociada con la pregunta de Eric Martin en términos de las rondas. En organización y logística, tu pregunta iba centrada sobre... Exacto.